Música Fue presentado finalmente oficialmente lo que tendría que haber sido un par de semanas atrás hoy y eso me imagino que lo voy a poner muy contento también, porque le da tranquilidad y trabajo a usted No, no, pero yo no he arreglado todavía No he arreglado todavía Esta es primicia para todos los... No, no, yo le dije la otra vez cuando vine Había que ordenarse, que había que hacer todo tranquilo, pero nunca hubo un problema Lo que hablamos siempre se ha respetado y todo el mundo lo ha respetado Si van a cumplir, te van a cumplir con contrato y sin contrato Y si no te van a cumplir, no te van a cumplir ni con contrato Así que me manejo así, siempre me manejo así Me llamo Rubén Molina, juego de volante por derecha Y vengo a jugar Racing de Córdoba Y vengo con el bolso lleno de ilusiones para pelear el ascenso Ahora que llegué, no tengo palabras de agradecimiento La poca gente que me ha visto El mensaje es bueno, así que... El mensaje adelantador, así que estamos muy contentos La práctica de hoy, muy bien, así que estamos contentos ¿Cómo encontró el grupo? ¿Cómo encontró a los muchachos con los que trabajo hoy? Muy bien, muy bien Hay gente que no todos van a seguir en el club Sí, hay muchos jóvenes que van a quedarse a trabajar con el plantel de primeras Y hay jugadores que van a ser dado a préstamo Que han cumplido un ciclo en este club No han estado jugando Hay jugadores que se tienen que recuperar Y todo eso les vamos a dar también para que vayan a buscar los rumbo Que se las jueguen en otro lugar, porque somos muchos ¿Cuál es la expectativa que tenés a llegar a San Martín? Que siempre está la obligación y la presión de conseguir resultados lo durante posible, ¿no? Sí, digamos, la expectativa son esa Conseguir un objetivo importante Creo que por eso es que me decidí por San Martín Tenía varias posibilidades Pero bueno, sabía de que era un club importante Con mucha responsabilidad Así que por eso decidí venir acá Hace muy poquito estuviste con Santa Marina acá Y es esperado el corre todo Que marca todo Es como que te aplaudía desde adentro Pero ahora te va a tener acá Así que va a ser bueno eso para el hincha de San Martín también tenerte, ¿no? Sí, también es bueno para mí Venir a un club tan importante Con tanta gente Que la gente alienta y alienta y alienta Es bueno tener esa expresión a favor Para que nos vaya más para adelante Así que la verdad que estuve muy contento de venir acá a San Martín O sea, vio un campeonato pasado picante ¿Cómo lo ves este que se viene? Es duro, muy difícil Con muchas obligaciones Con equipos con obligaciones de pelear Cosas importantes Así que seguramente va a ser muy parejo Y el que mejor haga las cosas desde hoy Desde el primer día Va a ser el que va a terminar consiguiendo el ascenso ¿Qué es el ideal en cuanto a número En cantidad de jugadores que le gustaría tener? Digo, para trabajar en general, ¿no? 15, 20 Ah, 28, 30 28, 30 Ahí vamos a estar Dos jugadores por puesto como mínimo Sí, como mínimo Sí, el torneo va a ser larguísimo Y no ha ido a ascensos directos Entonces valen lo mismo los tres primeros puntos que los últimos ¿Cuál es la situación hoy por hoy Del ex hombre de debut atlético, entre otros? Con Héctor estamos acordados de palabras O sea, falta formalizar el vínculo Pero está todo dado para que Héctor siga en San Martín Así que, bueno, de hecho hoy está ya entrenando Nos resta formalizar el vínculo Pero el acuerdo está ¿El resto de los jugadores que estaban van a continuar? Excepto, digo, por Iberaldi que también salió Ya no está Chaqueño Núñez Núñez y Iberaldi creo que tienen arreglado todo Con Central Córdoba de Santiago Bueno, Gustavo Ibañi está acá Diego Pave está Con Gustavo Balborín seguimos hablando Lucas Hoyo Tiene una oferta de gimnasia de Jujuy Me parece que es difícil que siga con nosotros Pero bueno, hasta que no esté cerrado No descartamos nada ¿Qué le decís a la gente de San Martín? Que va a tener mucho Que venga a apoyar Que nosotros vamos a ver Lo que tenemos que dar de dentro de la cancha Al hincha Poco tiene que cambiar el hincha Poco tiene que cambiar Porque es lo mejor de este club Junto con los jugadores y los dirigentes En el orden Tienen que haber una unión Para jugar de local y ganar Pero también para ir de visitante Y que vengan y motivarlos Como han hecho siempre La gente, entre ellos Uno está en deuda Este club no tiene que estar Yo voy a seguir insistiendo Aunque le duela Y para que le duela A quien corresponda Es una pena ver A San Martín en el argentino Salir de eso Y esta es una hincha de primera división